¿Qué más? Yo soy López y desde el Centro de Emisión Digital de Canal 13 les doy la bienvenida a 13 News. Y les quiero traer el más reciente tráiler de la más reciente película de Chloe Grace Moretz. Aquí está. The Fifth Wave es la nueva película de ciencia ficción basada en la saga escrita por Rick Janney. Chloe interpreta a Casey, la protagonista que lucha por sobrevivir junto a su familia, luego de que varios aliens atajan la Tierra. La hermosa Chloe Grace Moretz está en 13 News con su nueva película. Esta es la reacción de unos niños cuando probaron por primera vez el chocolate amargo. Veanlo. Sucedió gracias a un experimento que realizó una marca de chocolates para ver cómo reaccionaban los niños probando el chocolate amargo por primera vez. Tal vez muchos de nosotros recordamos cuando probamos la primera vez el chocolate, que lo veíamos dulce, pero que no sabía dulce. Chocolato amargo me olé. Seguramente usted es uno de esos tecnonautas que adoran el medio ambiente y que les gusta ver los ríos, las selvas, los mares y las especies Hace algunos días se estrenó Colombia Magia Salvaje donde vemos algunas de las regiones más hermosas y agrestes de nuestro país A propósito, ¿ya fue a ver la película? Está buena, vaya véala Y cuéntenos en numeral13news.com cuál es su lugar favorito de Colombia Recuerde en cualquier momento más 13 News